¡Germancito Piñeres! ¿Cómo se premia bonita cada día en la vida? ¿Qué diste por mí? Con pocas preguntas hechas, con pocas respuestas, solo amarme así La distancia no te asusta, si no te preocupas, ¿dónde vaya yo? Yo meterme no has pensado, te vas a un pedazo de mi corazón Cuantas veces cuando yo estaba triste, tú tampoco eras feliz, tú tampoco eras feliz Me ocultabas lo que podrían decirte, los insultos para ti, las envidias para mí ¿Quién puede juzgar? ¿Quién tiene el poder? Por la forma loca y amarnos los dos Me muero de celos si alguien me la ve, caminando por el valle que amo yo Me muero de celos si alguien me la ve, caminando por el valle que amo yo Y si te aleja, ¿qué me importa morir? Si me aleja, ¿para qué resistir? Si te aleja, ¿qué me importa morir? Si me aleja, ¿para qué resistir? Doctor Quique Daza, el alcance del Topey ¡Adiós! Como se tremía morena, quererme a sabiendas que puedo partir El mundo da tantas vueltas, pero tú tan buena, siempre estás allí Si en el cielo hay otra vida, yo sigo la mía, contigo mujer Dios habrá de perdonarnos, por tantos pecados, de tanto querer Cuantas veces cuando yo estaba triste, tú tampoco eras feliz, tú tampoco eras feliz Me preguntaba lo que podía decirte, los insultos para ti, las envidias para mí Que en vez de juzgarnos, quien tiene el poder, por la forma loca de amarnos los dos Me muero de celos si alguien me la ve, caminando por el valle que amo yo Si te aleja, ¿qué me importa morir? ¿Para qué resistir? Si te aleja, ¿para qué resistir? ¿Para qué ser? Si te aleja, ¿por qué disappeared? Gracias.